Los habitantes de Paloquemado señalan, tienen décadas exigiendo la nacionalización del servicio de agua potable. Imagínense una situación crística que muchas veces tienen que salir lejísimos a buscar un chin de agua para poderse bañar. Esa es la situación de nosotros aquí en Paloquemado. Aquí siempre se ha visto mucha escasez de agua. Compraron un taquecito de agua a 3.500 y a 4.000 pesos, el que tiene una cisterna. La comunidad ubicada en la carretera Gregorio Luperón de la Cordillera Setentrional dicen que históricamente han recibido agua por gravedad, pero en los actuales momentos su fuente se encuentra seca. Ay, yo, todo el mundo tiene que coger para el río y que no la tiene. ¿Cómo así? Sí, porque no la tengamos, yo no la tengo y el que la tiene va para el río también. Porque peleando y cosas que le dan un chin de agua así, diciéndole dicho y cosas, vaina para poder ir un chin de agua. A la gente no le gusta dar agua, a la gente le gusta dar un chin de agua cuando quiere. Demandaron de las autoridades poner en funcionamiento un tanque que construyó el gobierno en Gurabo, obra que se encuentra en su fase final. Igual situación atraviesan los habitantes del sector de Villarrosa, en el Distrito Municipal Santiago Oeste, a quienes le cobran la tarifa de una agua que no reciben. Mientras las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago comunicaron que en los actuales momentos han estado racionando el servicio. En varias ocasiones también se ha reportado la escasez de agua de botellones en barrios de Santiago. De Santiago, Junior Marte, RNN.